Italia vive sus peores horas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el país más golpeado por el COVID-19 con la mayor tasa de mortalidad si comparamos la cifra de fallecidos con la cifra total de contagiados que son las que tenemos ahora mismo disponibles. Y es el país que más personas ha perdido por este virus. Muchos se preguntan por qué y es lo que vamos a intentar responder en este video. Para empezar hay que decir que muchos científicos sospechan que el número de contagiados en Italia es muy superior de lo que han detectado hasta ahora las pruebas. Cuando el gobierno de Giuseppe Conte tomó las medidas drásticas para controlar la pandemia el pasado 9 de marzo parece que ya era demasiado tarde. En Italia había ya 400 muertes. Los contagios eran ya difíciles de rastrear. Además las medidas de restricción de movimiento para favorecer la distancia social que sabemos que es clave para detener la pandemia se empezó a tomar de manera gradual. Primero se cerraron las escuelas y se llamó a promover el trabajo desde la casa, pero muchas fábricas y empresas continuaron trabajando. Por eso el contagio continuó también rápidamente y sobre todo en el norte de Italia, en Lombardía. Esta es una región muy densa y productiva donde lógicamente paralizar todo es realmente un reto. Con una población de más de 10 millones de habitantes, es una de las zonas más ricas de Italia. Con la sede de la bolsa de Milán, uno de los mercados financieros europeos más importantes. Y con una industria muy productiva, mecánica, electrónica, química, textil. En total el 21% del PIB de Italia sale de Lombardía. Y fue precisamente aquí, donde en menos de un mes, se registraron casi la misma cantidad de muertos que en toda China, donde se originó la pandemia. Y esto puso al sistema de salud bajo una inmensa presión y sin preparación sobre cómo enfrentar una pandemia. Esto, aun cuando se trata de uno de los mejores sistemas de salud del mundo. De hecho, el segundo, según el conteo del Global Health Index de Bloomberg. Con miles de contagios diarios, muchos necesitan hospitalización al mismo tiempo. Pero no hay médico suficiente ni tampoco espacio suficiente en las salas de cuidados intensivos. En muchos casos, tampoco hay respiradores artificiales disponibles. Por supuesto, Italia ha intentado abastecerse de estos equipos, pero en una situación de pandemia, todos los países necesitan de los mismos equipos y al mismo tiempo. Y esto lo hace más difícil. La Organización Mundial de la Salud ha repetido que en esta batalla contra el coronavirus, es clave proteger al personal de salud. Y en Italia, muchos médicos han denunciado que no cuentan con el material suficiente para protegerse y evitar así el contagio. Esto ha provocado que miles de doctores, enfermeros, personal médico en general, terminen contagiados con el virus. Esto se podrán imaginar que significa perder a tus mejores soldados en una guerra, o de hecho, enviarlos a pelear sin armas. Y por otra parte, también los que están sanos tienen que hacer turnos más largos, extenuantes, en fin, todo un reto profesional y humano. Y un sistema sanitario al límite lo que hace es que no permite que se salven todas las vidas que podrían salvarse. Y además que mueran pacientes con otras dolencias o por accidentes porque cuando llegan a los hospitales, estos están saturados con pacientes que están contagiados por el COVID-19. Por otra parte, y aunque esto no ha logrado un consenso general, muchos también asocian el alto nivel de mortalidad en Italia por el COVID-19, que es del 8%, con el hecho de que se trata de una de las poblaciones más longevas del mundo. En Italia existen 14 millones de personas de más de 65 años, lo cual representa el 22% de la población. La edad media es de 45.7 años en Italia y esto es mucho más que la edad media, por ejemplo, de Estados Unidos, que es de poco más de 38 años. Y muchos expertos que están trabajando en el tema del COVID-19 han constatado que la mortalidad aumenta con la edad. Por ejemplo, en Italia, el 85% de las muertes ocurren personas de más de 70 años. Lo cierto es que con el incremento devastador de la cifra de muertos en Italia, científicos y médicos están haciendo un llamado a sus vecinos y a aquellos países donde el coronavirus recién comienza a tomar medidas a tiempo y limitar drásticamente el contacto social, que según los expertos es la medida que funciona para controlar esta pandemia y salvar vidas. A medida que la epidemia por el nuevo coronavirus se ha ido extendiendo, también lo ha hecho la desinformación sobre el origen y los efectos de este virus que surgió en Wuhan, China, a finales del 2019. Estos son algunos ejemplos que fueron verificados. El nuevo coronavirus fue creado por Estados Unidos, que luego patentó su antídoto. Falso. Varias publicaciones en redes sociales afirman que el coronavirus detectado en China fue creado por las autoridades sanitarias estadounidenses o incluso por Bill Gates. Tales afirmaciones se apoyan en unas patentes presentadas los últimos años, pero estas fueron creadas para otras formas de coronavirus y patentadas con el objetivo de elaborar vacunas. Imágenes del mercado chino en el que se originó el virus. Falso. Un video se ha compartido miles de veces desde el 25 de enero, asegurando que lo que ahí se muestra es el mercado chino en el cual se originó el virus COVID-19. Pero esa feria en la que venden todo tipo de animales vivos y muertos se encuentra en realidad en la isla Celebes, septentrional, en Indonesia. Médicos advierten que los 11 millones de habitantes de Wuhan morirán. Falso. Una publicación compartida miles de veces en cuatro días por los usuarios de Facebook de Sri Lanka señala que los médicos creen que es probable que todos los habitantes de la ciudad china de Wuhan mueran. Las autoridades no se pronunciaron sobre tal perspectiva. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indicaron que, aunque no existan vacunas para este nuevo tipo de coronavirus, la mayoría de las personas afectadas podrán curarse de manera natural. Una solución salina evita la infección del nuevo virus. Falso. No hemos visto pruebas convincentes de que enjuagarse la boca con solución salina proteja de esta enfermedad. Mientras que el hospital en el que trabaja el equipo médico del científico mencionado en las publicaciones dijo lo siguiente. El coronavirus contamina el sistema respiratorio que no se puede limpiar enjuagándose la boca. Hay diferentes formas de usar las máscaras de protección. Falso. Varias publicaciones explican que las mascarillas de protección deben llevarse de forma diferente según la situación. Con el lado del color hacia afuera si quien la lleva está infectado por el virus. O con el lado blanco visible si su portador no está enfermo. Los especialistas rechazan esta sugerencia y señalan que la única forma de llevar correctamente la mascarilla es del lado del color hacia afuera. Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro. Falso. Rociar el cuerpo con alcohol o cloro es inútil para matar un virus que ya entró en el organismo. Tanto el alcohol como el cloro sirven para desinfectar las superficies siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes. Vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus. Falso. Las vacunas contra la neumonía o la vacuna contra la hemophilus influenza de tipo B no la afectan. Como es tan nuevo y diferente es necesario desarrollar una vacuna específica que ya se desarrolla con el apoyo de la OMS. Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos usando un secador de manos como el de los baños públicos. Falso. Los secadores de manos no matan el virus. Solo lávese las manos frecuentemente con un alcohol hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias séquese bien con toallas de papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!